¡Aquí! 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 ¿Sí? Mételo aquí, para luego sacarlo por acá. Mételo aquí. No, al bebé, mételo allá. Por acá mételo. Por acá, mire. Sí. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Aguanta? ¡Gracias no! ¡Élcín andas a compa! que no cae se cae no te hay zapatos no te hay zapatos